Hola, bienvenido al canal de AgriEuro, en este vídeo te mostraremos las características principales del producto y te guiaremos en el proceso de montaje, enseñándote cómo ensamblarlo fácilmente y de forma autónoma una vez recibido. Antes de empezar, queremos recordarte que AgriEuro es el único e-commerce SAIC que dispone de un suministro completo de piezas de recambio, durante todo el tiempo de vida útil del producto. En caso de necesitar reparaciones o asistencia técnica, ofrecemos un soporte completo, gracias a un maxi-taller interno o a través de uno de nuestros 400 centros de asistencia colaboradores, ubicados por toda Europa. Ahora veamos las principales características de nuestro producto. El Karcher Pro NT20-1 M Classic se destaca por su alta capacidad y versatilidad de uso, configurándose como una solución ideal para entornos de trabajo intensos como talleres, sitios de construcción e industrias. Caracterizado por un tambor de acero inoxidable de 20 litros, ofrece una estructura duradera y resistente, ideal para un uso prolongado e intensivo. La ergonomía está asegurada por un mango cómodo y cuatro ruedas giratorias que facilitan su transporte y maniobrabilidad en espacios complejos. Equipado con un sistema avanzado para la gestión de la potencia de succión y el ahorro de energía, este modelo integra tecnologías innovadoras para la limpieza y mantenimiento del filtro. Un filtro de cartucho de gran tamaño mantiene una alta eficiencia de filtrado, asegurando una potencia de succión constante. Esto hace que el Karcher Pro NT20-1 M Classic sea especialmente efectivo en la eliminación de polvos y líquidos, encontrando un uso óptimo en la limpieza de interiores de autos, sótanos, garajes y áreas exteriores como entradas y patios. El diseño de este modelo no solo es funcional sino también estéticamente agradable, reflejando la alta calidad que distingue la gama de productos Karcher. La potencia de succión de 1500W permite enfrentar eficazmente diversos tipos de suciedad, garantizando resultados de limpieza superiores. Aquí dejamos la guía de montaje del producto. ¡Gracias! 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 ¡Visita el sitio web adrieuro y descubre las ofertas en nuestra página! Haz click en el enlace en la descripción para descubrir más.